Vea pues cerveza y calzado, la verdad es que yo nunca me lo hubiera imaginado y me encantan estos emprendimientos que tienen este 360 perfecto en sus productos, aplausos para ellos. Bueno y cambiando de tema llega buena música y miren, en compañía de una paisana mía, caleña, con toda esta energía, la sabrosura, el talento, el carisma, que no solamente representa a las mujeres de mi tierra, sino en general de toda Colombia. Ella viene a contarnos una historia bien interesante, además de su nuevo sencillo, bueno, empoderarnos porque el tema de cumplir nuestros sueños no tiene una fecha límite, ¿no señores? Así que por favor recibamos con un aplauso a mi querida Cala García, bienvenidísima, ¿cómo estás? Muchas gracias Cata por la invitación, estoy feliz de estar aquí contigo esta tarde. Mira a ver, mira con Pandebono, con Chontaduro, con Cholá. Esto es cuestión de Pandebono. Esto es cuestión de Pandebono, sí señora, bueno, pero esto además de cuestión de Pandebono, ¿será que el Pandebono lo da al vecino? ¿Cómo es la cosa a mi vecino? Pues a veces, a veces esos vecinos piropiadoras que te quieren como estar dando cositas, pero al final no, son los que inspiraron esta canción. Hablemos de este nuevo sencillo que además, bueno, vamos por partes, hablemos de este nuevo sencillo porque yo sé que tú tienes una carrera musical desde hace muchísimos años con influencia familiar muy arraigada, le pusiste pausa en una época y ahorita volviste con este nuevo producto titulado Mi Vecina. Exactamente, a ver, te hago un resumen bien rápido de todo lo que ha sido mi vida profesional. Desde muy niña cantaba, mi papá era un gran cantante de tangos, estuve influenciada por música latinoamericana, por música cubana, crecí, estudié guitarra, después fui a estudiar a la Universidad del Valle, música, y estando allí, por accidente, empecé a trabajar en una orquesta de salsa. Ok. Estos son mis inicios en la salsa, trabajé en varias orquestas femeninas de salsa, en Cali, Colombia, mi ciudad, tuve la oportunidad de participar en concursos también, y también hacía jingles, hice el jingle de los 25 años de Sals Felices, por favor no hagan cuentas ahora. Y bueno, puse una pausa en mi carrera, como dice Hernán, hice un salto cuántico. Frase célebre. Frase célebre de Hernán. Hice un salto cuántico, me fui a estudiar business e inglés a Canadá y después terminé en Miami, donde me dediqué a la vida corporativa. Ok. Pero la alternaba con la música, después la dejé un poquito, ahorita pues estoy retomando mi música, estoy dándole vida a mis canciones, y estoy feliz con mi nuevo sencillo. Ay, qué rico, me encanta. ¿Y cómo fue esa producción de crear otra vez, después de haber hecho esta pausa, este nuevo estilo musical, estas nuevas canciones, este nuevo Mi Vecino? ¿Cómo nació? Pues mira, mi vecino nació de todas las historias de amigos, de amigas, de compañeros de trabajo, de mis mismas historias, de esa persona que siempre está ahí hablándote al oído, echándote un halago, diciéndote esto, invitándote. A veces gente que no debería estar haciendo eso, entonces de ahí nace la canción Mi Vecino y está influenciada por los ritmos pacíficos porque estando en la universidad me enamoré de ellos. Es una canción divertida, picante, con esta letra pues graciosa de nuestro pacífico y ha tenido una acogida increíble. Ay, cómo me gusta eso. Y es que leyendo un poquito sobre tu historia y con lo que nos acabas de contar, tú tienes además una estructura musical muy bien definida, ¿no? No fue así que de repente, bueno, hay tantas personas empíricas que lo hacen de una manera fabulosa, pero tú tuviste una estructura y no en cualquier lugar, en la universidad del Valle, que los que somos vallunos sabemos qué pasar, hay mejor dicho, es porque esto tiene que ser una pepa, como decimos nosotros, una lumbrera, para que le vaya bien. Y ahí empieza, me imagino, este encuentro más cercano con nuestros sonidos, con nuestra cultura, con ese pacífico, con ese currulado, con esa marimba, que uno empieza a decir, ah, no, yo ya entiendo por qué nací aquí, por qué uno así como que le pica, le pica la sangre. Cuéntame qué viene además de esta canción. Bueno, Cata, yo te estaba hablando de los sueños, que los sueños se pueden convertir en realidad a cualquier edad, lo que viene te podrá parecer un poco extraño, lo que hice fue retomar mi vida, retomar mi música y darle vida a mis canciones y a mis letras de una manera poco convencional, ¿por qué? ¿Cómo es la cosa? El álbum se llama Nadie Me Quita Lo Bailao, el primer sencillo, el primer sencillo es un tema de mi autoría, que es un pop latino, se llama No Me Digas Adiós, el segundo es No Me Digas Adiós, versión salsa, arreglado por José Aguirre, el director de Grupo Nietzsche, el tercer sencillo es el que estoy promocionando, que es Mi Vecino, que es una fusión de ritmos pacíficos y lo que viene es un tango, imagínate eso. Hombre, ella nos trae el pacífico, el azar, ese ta, 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 y luego a movernos a otro ritmo. Claro, porque ¿quién dijo que te tenías que encasillar en lo mismo? Yo sigo soñando, sigo haciendo mis cosas, sigo materializando mis sueños, llámese tango, pacífico, electrónico, lo que sea, cuando sea y a cualquier edad. Mi amor, choques a cinco, de verdad, porque me encanta tu actitud, me encanta ese mensaje que nos estás dando a todas las mujeres en general, a todas las personas que nos ven aquí entrendiendo, que hay que luchar por nuestros sueños. No importa la hora, el tiempo, la barrera, el género, uno tiene que hacer lo que lo haga feliz y sin duda eso se te ve a ti en esos ojitos resplandecientes cuando nos hablas de este proyecto. Gracias por acompañarnos aquí en Trendiendo, por favor regalarnos tus redes sociales para que estemos conectadísimos contigo. Claro que sí, se pueden conectar conmigo en Instagram, en Cala García 1, en YouTube, a Cala García Facebook, Cala García y TikTok, porque ya estoy en la moda TikTok, en Cala García Singer. Véala, y todos me tenés que enseñar así, como hacer TikTok y la cosa y bailas y todo allá, me imagino. Claro, bailamos al ritmo de mi vecino. Buenísimo. Pues además, perfecto para esta época del año donde empezamos nosotros a poner ese playlist así más movidito y más fiesterito para que me la siguen, me hacen el favor. Oye, ¿tú te acuerdas de Tony Camo, el ilusionista? Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Bueno, pues mira, todavía está en escena y además está con un proyecto muy interesante de un tema terapéutico y además para todas las personas que son flojongas para el tema de comer frutas y verduras, ¿tú qué tal eres? Del team, ¿verdad? Yo ahorita lo voy a preguntar y estoy segura que se corcha. No, 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 a mí me gustan mucho las verduras, las frutas no son tan buenas, pero hay que... Hay que hablar, te tengo la solución. ¿Cuál? Un emprendimiento que les vamos a presentar después de comerciales de frutas y verduras deshidratadas, las pulverizan y tienen todos los ingredientes necesarios para consumirlas diariamente. ¡Gracias!